gloria a dios hermanos japan y viejo en gloria a dios fuerte hermanos y hermanas hermanos contento en esta noche a ver donde están los que dicen aleluya y donde están los que dicen gloria a dios y fuertes aplausos para cristo jesús en esta hora de la noche el rey de reyes y señor de señores queridos hermanos y hermanas de la comunidad de concepción dios y van a bendecir de una manera grande y especial pueblo de dios que de honra y también en especial a la familia de mi hermano y a toda su familia y me da más grande que este ministerio de alabanza también es la familia de mi hermano y por eso es que hay el nombre del ministerio de alabanza la gran familia de cristo verdad que el señor y van a bendecir hermanos y un poquito extrañado ren y los admiro herpes tiempo y chapón y ministerio hermanos dos meses y medio estar en un escenario yo no me atrevería pero ustedes dos meses y medio hermanos que valor un fuerte aplauso al ministerio de alabanza la gran familia de verdad ánimo chico hermanos es tan admirable ver a niños jóvenes que han querido dios hermanos que bendición eso es lo que dios busca como dice en su palabra adoradores en espíritu y en verdad de verdad gran familia de cristo tienen mucho futuro en la música hermanos tienen mucho futuro en la música y van a orar y estudio no sólo estudio oración y estudio oración y estudio y dios los va a levantar en grande amén hermano víctor dios te bendiga hermanos seguramente esta plataforma o sería verdad o maná audio dios te bendiga hermano y también saludos cordiales al ministerio de alabanza salen cuánto años de trayectoria mis hermanos veinticinco años muchos años verdad un fuerte aplauso para ministerio salen hermanos dios les bendiga hermanos muchachos jóvenes adelante en la obra del señor amén hermanos a directivos que el señor y es van a bendecir la comunidad este año dos mil veintitrés un año más de victoria hermanos en el señor y por eso de juan chacar en el cabán compartir juntamente con esta familia la acción de gracias a dios pero seguramente no sólo esta familia está agradecido sino que también a jaro y y los agradecidos hermanos y hermanas y yosin yo a chacar a dios y con chacar en amén hermanos todos los que yo como a ver y con chacar le damos gracias a dios y con justa razón david dijo en el salmo ciento dieciocho de gracias a dios porque él es bueno cuando dicen amén hermanos los hermanos que hay que con acción de gracia charare por varios motivos vida espiritual vida material familiares en eeuu o quizá más huevos hermanos que negocio y también el ministerio de alabanza la gran familia es parte de la bendición de dios y por lo tanto porque matan caí estará el señor te doy gracias señor porque tú eres bueno verdad que el que se interesa a dios hermanos bueno es dios yo no sé si quiera coche y coche y guachelejo hermano cuando coche y coche y siempre en allá gracias charare el señor porque esta es la voluntad de dios sobre la paz de la tierra y cuando cliente también chaguachos hermano hay dificultades pero también hay victoria ante todo lo bueno y lo malo gracias señor amén entonces dejó un momento que va de lleno a la palabra de dios nos va a predicar 40 minutos también dios bendiga a los hermanos de los distintos medios de comunicación hay tres verdad la grande que el señor bendiga también producciones cachiquiel y alfareros dios los bendiga hermanos la persona permanece a la biblia mire como dios bendice al hombre y también el hombre forma parte de una gran bendición de dios en la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 1 en el versículo 3 efesios capítulo 1 en el versículo 3 en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bendito sea dios padre de cristo jesús nuestro señor que nos bendijo desde el cielo en cristo con toda clase de bendiciones bendiciones espirituales en cristo dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha palabra de dios palabra de dios están muy serios en esta noche hermanos pero dice dios hermanos bendito sea dios dijo pablo porque pablo bendijo a dios en una ocasión pablo dice que quería venir en una predicación al otro lado y de repente los acompañantes de pablo pablo que vamos a hacer pues esta noche nos quedaremos en este lugar y entonces como era de noche pablo y entonces como era de noche pablo pablo le pasó lo mismo y cuando pablo y dice la palabra de dios dice que la serpiente Pablo regresemos mejor porque el veneno de la serpiente es mortal mejor vayamos nuevamente a ver si usted Pablo porque el veneno de la serpiente es demasiado mortal que dijo Pablo ni la serpiente ni otra cosa impedirá la obra de Dios ¿cuánto dicen amén hermanos? ni cualquier otra cosa impedirá la obra de Dios y ahora en este momento en Efesios dice Pablo bendito sea Dios Padre de Cristo Señor nuestro alguna vez hermano de todo lo que ha hecho siempre hay en general Padre bendito seas por siempre Señor hay momentos en que bien papá estoy enfermo pero bendito seas por siempre esta es la parte que tenemos que aprender ministerio la gran familia tiene que saber aprender que si se quema un aparato digan bendito sea el Señor Dios sabe por qué si se quemó un cabezal Dios sabe por qué en una ocasión un trompetista dice que antes de bajar al camión el chapón el camión y el chapón el camión y el chapón y una vez que ya un trompetista hermano Zacarías eso no es cosa fácil hermano hay que saber aprender hermanos cuando Dios nos toca vivir momentos fuertes bendito sea el Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo pero que más dice la palabra hermanos que nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones hermanos hay una variedad de bendiciones hermano tengo una buena casa yo si soy bendecido no solo es tu buena casa es parte de la bendición más no es la bendición en general la salud dicen los médicos que no hay mayor bendición que tenemos salud y aguarde bien hermano Dios mío que bendición que bendición que bendición hermano dormir de noche que bendición que bendición porque ¿por qué? porque hay gente que se preocupa demasiado y cuando preocuparse demasiado las neuronas del sistema nervioso se despegan y me hay aguarde chica hermanos hoy en día la vida la vida es una bendición pero ¿qué hace la juventud? vendeme un mi raptor y haré que te hermanos están arruinando la salud y qué bendición y qué bendición tan grande que Dios nos ha dado tener salud y cuando te enfermas de un raptor de una adrenalina de un monster o de un red bull después ahí está el Señor Señor tengo pasión de mi papá estoy enfermo ¿qué es la oración? yo no sé a quién ir Dios hermanos a veces Dios no nos amamos a nosotros mismos no amamos la salud pero Dios bendijo al hombre con toda clase de bendiciones dormir bien es una bendición comer bien es una bendición porque hay mucha gente que va a no prohibir café caldo camarón camarón pero qué bendición qué bendición qué bendición qué bendición ni porque ya no se puede para no prohibir los doctores Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones dormir bien es una bendición hermanos rioj la persona rioj es una bendición yo no sé hermano cuando te miras en el espejo yo no sé a quién hay hermano en el espejo wow qué chulo soy alguna vez rioj mi beso rioj kaj mismo hermano m kaj mismo somos una bendición A ver una pregunta ¿Se equivocó Dios cuando creó al hombre? ¿Se equivocó Dios cuando creó al hombre? Dejó sus cinco sentidos Hechos y derechos Bien puestos Le dejó un cerebro Para que se acuerda de Dios Le dejó un corazón Para que ame a Dios ¿Qué le puede faltar al hombre? Nada No hace falta nada ¿Cuánto le dan aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de Señores Porque Él es amor Hermanos Por eso Bacamán No solo la familia Está en acción de gracias También Río Yo siempre digo Cuando estoy en mi casa Señor Mateo Chihuahua Cuando Gineva Poncho A altas horas de la noche Y llego bien Gracias Señor Gracias Señor Y huir me tocó algo duro Todo el santo día Trabajé Y hasta la noche Chihuahua Pero digo Señor Gracias Gracias Y por eso dice la palabra de Dios Hermanos hermano Con toda clase de bendiciones Dios nos ha bendecido Desde el cielo Desde el cielo ¿Dónde vienen las bendiciones hermanos? Desde el cielo Desde el cielo Por eso cuando decimos hermanos Mira para arriba Mira el cielo un poquito Y a veces hermano Y a veces hermano Yo no sé por qué Y a veces hermano A veces hermano ¿Por qué deseas la muerte? ¿Por qué deseas la muerte? ¿Por qué más Y a veces hermano Dios bendito Si los hijos son una bendición de Dios ¿Cuántos creen que son una bendición de Dios? Hermanos Los hijos son una bendición de Dios Y a veces Que desean la muerte Señor Nunca deseas la muerte hermano Dice la escritura hermanos Dos duermen juntos Uno será llevado Y el otro será dejado Dos mujeres ya Y esa magnán Una será llevada Y la otra se quedará Yo no sé hermano Si rit como pareja Y en el cielo Pero eso Es que marajota No Ánimo Mira la juventud Hoy en día Hay muchos jóvenes cristianos Que de verdad hermano Tienen presencia de Dios Y están bendecidos por Dios Y tienen en la mente Alabanzas Para glorificar el santo nombre de Dios Pero no pueden acompañar Y que chmiz Y que chmiz hermano Ay Dios No pueden ver Que hay canciones Eso si es peligro Pero tú no Por eso como Dios nos bendijo Tenemos que ser luz Es que muy aparte Es la oscuridad Y aparte es la luz Dice la palabra de Dios La luz Con las tinieblas No se llevan Cada uno con su línea Yete tachabal Yete luz Sé luz En donde quiera que estés Estés en la calle Sé luz Estés en donde quiera En el mercado En tu negocio Sé luz Porque somos cristianos Y llevamos la luz de Cristo Jaron y vieja Ven hermanos Matkantrio Hermano Solo aquí En la casa de Dios Soy cristiano Y allá afuera Allá afuera Si no Allá afuera Soy el mismo diablo Ushayachá hermano Ah Ay Jiuqawach hermano Llegó a Kachadal Querí yetzjon Hermano Si cantamos en la iglesia En mi corazón Ya vino Jesús Y por qué Wawwe Papá Perkantishmiyatzjon Ah si Porque cuando estaba en la iglesia Si era un ángel Ahora Wukamawwe Diablos Padre bendito Digo yo Nosotros Los hijos de Dios Somos cristianos Aquí Y también allá afuera Somos cristianos También Cuantos creen hermano Y cuantos estamos de acuerdo Que somos cristianos En donde quiera que estemos Joven Eres cristiano Aquí En tu colegio También Eres cristiano Eres cristiano Aquí En el mercado Debe ser Cristiano Por eso somos hijos de Dios Por eso somos hijos de Dios Y vale la pena Bendito sea el Padre Porque me ha bendecido Porque me ha bendecido Con toda clase de bendiciones ¿Cuánto dicen Gloria a Dios Hermanos? Que haya un fuerte aplauso A la palabra de Dios En esta noche Vayamos un poco Al antiguo testamento En el libro de Génesis Dios nos ha bendecido Con toda clase de bendiciones Ahora Génesis capítulo 2 En el versículo 2 Dios le dijo al hombre Que es una bendición Génesis 12 2 Dice la palabra de Dios Haré de ti Una nación Grande Te bendeciré Engrandeceré Tu nombre Y tú Serás Una bendición Palabra de Dios Hermanos No cumplimos Parukas de Matos Hermanos ¿Qué es lo que ha dicho Para el ministerio de alabanza Hermanos? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Y verdad que Dice Hermanos Que hay familia ¿Verdad? Esa es una generación Y eso dice la palabra de Dios Te bendeciré Haré de ti Una nación Grande Engrandeceré Tu nombre Y tú Serás Una bendición Para otros ¿Cuántos No van a creer Hermanos Que yo mismo Somos una bendición Para otros? ¿Qué bendición Para que se maten Hermanos? Cuando Quiero Hermano Pedro El hermano Pedro Es una bendición Cuando Quiero Hermano Eres una bendición Para la vida De otros No eres una bendición Para la vida De alguien más Una bendición Una bendición Para la vida De otros Tu serás Una bendición Para otros ¿Cuánto dice Gloria a Dios Hermanos? Porque así dice La palabra Haré de ti Una gran nación Te bendeciré Engrandeceré Tu nombre Y tú Serás Una bendición A ver Hermanos Esposos Digan a mí Los esposos 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 Digan a mí Hermanos Ahora hay una pregunta Para todos los esposos Raqla La esposa De ustedes Es una bendición Para ti Mi chota Hermano Raqla Hermano Es una bendición Para ti Tu pareja Tu esposa Debe ser Una gran bendición Para tu vida De ahí empieza La bendición De Dios Ahora Ries Hermanas Esposas Te dijo también Las esposas Es una bendición Es una bendición Es una bendición Es una bendición Hermano ¿Por qué? Porque el hombre Tiene que cuidar También a la mujer Y entonces Y entonces Para el hombre Y para la mujer Debe ser la primera bendición La esposa Y el esposo Bendición Más grande Que Dios Riaón Cachpar Padres 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 de familia Padres de familia Dijo Amén Si son una bendición Ries Cuatro Dios Ahí sí Más Mi hermano Mi hermano Mi hijo Tomás Hermano Hermano Déjeme decirles Algo Hay mucha gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Amén No 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 Amén Sólo No 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 Nog No Mi hijo Lo Cero No No Cuando dicen amén hermanos Increíble la vida Pero así es Por eso las parejas Los esposos Nunca debe faltar el amor Porque los hijos crecen Se van Siempre deben ser Los hijos son una bendición Por eso dijo Dios Engrandeceré tu nombre Y tú serás una bendición Vamos a una historia Muy bonita Primera carta de Reyes Capítulo 13 en el verso 4 ¿Qué recibe una persona Cuando un día Acción de gracias a Dios ¿Qué recibe una persona? Guaué hermanos Guaué literalmente en la escritura Nunca en Dios No recibe nada Pero siempre con esa actitud Y agradecimiento Esa persona recibe regalos De parte de Dios No lo digo yo Lo dice la escritura Acción de la escritura Cazuna P hermanos Primera de Reyes Capítulo 13 en el verso 4 El rey fue a Gabaón Para ofrecer ahí sacrificios Pues este era entonces El más importante santuario de Lomas Sobre aquel altar Salomón ha ofrecido Muchos sacrificios Unos mil holocaustos Y en Gabaón Se le apareció en sueños Durante la noche Y le dijo Pídeme Lo que quieras Palabra de Dios Palabra de Dios En el antiguo testamento Hermano Templo No había nada Como hoy en día Pero entonces Lunaquía entonces No era rey todavía Pero Dice que ahí Ofrecía unos Mil holocaustos Padre bendito Hermano Yo no sé Hermano Si Cada vez No hay intención Hermano No hay intención Hermano Acción de gracias Por la vida espiritual Y material De tal tal Fulano tal Pero cada rato No hay No hay No hay No hay Al año Unos mil sacrificios No hay para Dios No hay mil sacrificios Hermanos La mejor Hermanos Mil ¿Mil? 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 ¿Sacrificio en la Santa Misa? Dios mío Uno Dos Tres Cuatro ¿Mil? 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 de gracia, dice que la gente pobre, ofrece dos tórtolas, y aquí el más pobre el más pobre y el que tiene un poquito más de dinero, con carnet y aquí está mi gratitud para ti mucho lujo en carnet y el que tiene más, un poquito más, el cambio para Dios el más pobre dos tórtolas el más pobre clase media, con carnet el más para Dios yo no sé que no hay que hacer Dios, hermano el más pobre hermano, no hay que hacer Dios Dios en el antiguo testamento así ofrecían entonces dice que Salomón unos mil holocaustos hermano, ¿por qué Dios pídeme lo que quieras? ¿por qué Dios pídeme lo que quieras? ahora hay una pregunta ¿qué hizo Salomón entonces para que Dios le dijo pídeme lo que quieras? pídeme lo que quieras pídeme lo que quieras pero si no hemos hecho mayor cosa para Dios y Salomón si ha hecho mil holocaustos para Dios y Dios ir será hijo pídeme lo que quieras ahora hermanos esta historia sabiduría sabiduría ¿por qué Salomón más que tú está ah señor lo que yo quiera ay señor como soy joven dame un carro deportivo dame un Ferrari papá ¿quieres ir a Salomón hermanos? ya está cualquier joven o bueno seguramente tú señor quiero un Ferrari ¿tú crees un joven eso es sabiduría? no hija pídeme lo que quieras ay señor mande un esposo como Sansón eso no es sabiduría tampoco dice la palabra de Dios Salomón Dios señor dame pues sabiduría sabiduría hermanos hermanos yo no sé pero muchas veces Dios en la oración eso es añadidura eso es añadidura señor eso es añadidura pero la sabiduría es añadidura señor eso es añadidura eso es añadidura ¿Y si es hermano? Yo no, yo no, yo no me quedo, yo no me quedo. Y yo no me quedo. Y yo te quedo y yo, yo me quedo. ¿Por qué me quedo? Lo que pasa es que... Si hay que estar aquí a nadie. Si no hay que estar aquí, yo no me quedo. Así que no hay razón porque no hay que estar acá. Si se quedo aquí, porque ya no hay que estar aquí, ¿y si se quedan? Eso es lo que se quedan. con razón hay hijos también que no le dan nada al papá cuando hay padres buenos administradores entonces a los hijos le confían al papá y dice y muy bien, bien hecho ¿por qué? porque el padre de familia le pide a Dios sabiduría ¿cuánto dice gloria a Dios hermanos? cuando Salomón le pidió sabiduría dice que en sueño hermano Dios literalmente pero en su sueño le habló Dios y cuando fue un sueño pero fue un sueño de milagro fue un sueño que hubo presencia de Dios ¿alguna vez dijiste hermana Banu Juanachik cancó presencia de Dios Salomón soñó con Dios la presencia y Dios te dio sabiduría en sus sueños porque holocausto acción de gracia constantemente y Dios dijo hijo pídeme lo que quieras llegó pues el momento en que Salomón estando en su trono y entonces vinieron vino pues la prueba para Salomón y no 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 y cuando se durmió y cuando se durmió y cuando se durmió y cuando se durmió Que nosotros crean que es el Señor que nos levantamos dentro de este saco No, porque si yo quise este saco No, no te daba No, no te daba Mi nombre de Dios No, no le daba Es la mejor manera Y no se sabe No me daba No, no te daba Si, de verdad Yo... Ya, si me daba No, no te daba los hermanos. Salomón distinguió que la mera mamá. Salomón había una sabiduría enorme de parte de Dios. ¿Cuántos creen, hermano, que toda sabiduría viene de Dios? Calla con aplauso, que Dios es el dueño de toda sabiduría. Y en nuestra vida queremos sabiduría en todo momento, hermano. Chama con el negocio, papá, necesitas sabiduría. Si no tenés sabiduría para un negocio, en vez de crecer... controlía en mente. Así no cosas, pero si no tenés sabiduría en todo momento, si no tenés sin negocio, Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Un joven compró un pick-up Ford De ocho cilindros Pero enorme hermano Más que el Hilux Casi que el doble del Hilux Y con cuanto llenaste el tanque de ese carro Ay esta cosa así Vuela gasolina ya Y como se te ocurrió comprar eso Acaso ganas millones Pues la verdad me arrepentí Que falta de sabiduría Que falta de sabiduría hermanos Si no le pedís sabiduría a Dios Por eso cometemos errores Señor Pero no sabe cómo es ella Ella es una mujer de sofá Y me vas a tratar como una reina Me vas a comprar teleplasma El más grande El más grande Me pones cable Me instalas internet Y necesito un teléfono Y necesito un teléfono iphone Iphone 14 El más reciente Y me compras tacones Yo agua pura no tomo Solo licuados ¿Por qué? Muchas veces los hombres Cometemos muchos errores Por no pedir a Dios Cuando en dirección de Dios Dios nos bendice Porque de Dios Viene toda la bendición Cuando dicen gloria a Dios hermanos Yo tengo media docena de Hilux Y yo tengo media docena de Hilux Y yo tengo media docena de Hilux Y yo quiero el color corrito Y yo tengo media docena de Hilux 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 ¿Cuál Dios? Dios ya está Pues con ti ¿Cuál Dios hermano? Lo único que a veces Hay muchos errores en nuestra vida Pero Dios bendice al hombre Cuando hay temor Pero Dios bendice a la mujer Cuando le pide a Dios Por eso hermano No nos cansemos de doblar rodillas Y es cierto, ese hombre era un siervo de Dios. Y tengo deudas que pagar, hermano, no sé qué hacer. Otro siervo de Dios, ve a la casa de mi siervo. Dios, a través de la profecía, ve a la casa de mi siervo. Él ahorita está, pero pedazos. Dios me envió contigo. ¿Y cómo supiste? No, Dios me habló y Dios me reveló que aquí está tu casa. Y Dios me ha dicho, querid, 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 querid. ¿Es cierto o no? Es cierto. Así de que no te preocupes, hermano, ha llegado una prueba más en tu vida. Dios, el diablo ha tocado tu finanza. Pero en este momento, dice Dios, que tenés que entrar en oración. Y hermano, ya con oración será de cuatro lados. Dice Dios que ahorita en la madrugada, la bendición de Dios y verás la mano de Dios en tu negocio. Eso no es de Dios. Te pregunto a ti en esta noche, hermanos. Y aquí está, hermanos, de acuerdo a la escritura, libro de Ezequiel, capítulo 37, en el verso 9. Y con este terminamos. Y ave entonces me dijo, habla de parte mía al Espíritu. Llámalo, hijo de hombre. Y dile de parte del Señor, y ave, Espíritu, ven por los cuatro lados y sopla sobre estos muertos para que vivan. Palabra de Dios, hermanos. Ezequiel llamó en cuatro lados al Espíritu de Dios sobre los muertos, los huesos secos y los huesos... Y los huesos... Y los huesos... El negocio de este hombre de Dios estaba muerto, pero cuando oró, tuje en la presencia de Dios cuatro lados, Dios levantó. Dios es el que da la abundancia y la bendición. ¿Cuántos creen que Dios nos bendice, queridos hermanos y hermanas? Dios bendice, hermanos. Por eso, hermanos, vamos a decir, y también los jóvenes oren también porque en este mundo hay tantas trampas los hermanos que están en los Estados Unidos hermanos y familiares el agua no es así no hay oración malos amigos paseos en diferentes partes drogas para el cuerpo entonces como puedes vivir así hermanos y hermanas y familiares en Estados Unidos y que van a llamar mi hijo por favor mi hijo y no solo varones también mujeres yo no sé si algunos tal vez pero más vale que en canata oración ir yo no cana orar para que cuente hermano no cana rezar carosario siempre y en todo momento para que haya bendición de Dios ¿cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios en esta hora de la noche? ¿cuántos dicen gloria a Dios hermanos? hermanos que el Señor van a bendecir Dios van a bendecir hermano con tu esposa con tus hijos Dios bendiga a la gran familia de Cristo que se pueda empezar con que ministerio yo deseo que vayan a evangelizar el nombre de Cristo a través de la música hermanos y que Dios y también los hermanos que se van a acompañar que el Señor van a bendecir como comunidad he llegado en otras comunidades su familia llegó pero yo siempre cuando vengo aquí en Concepción hay un mayor número de hermanos y eso le agrada a Dios sigan así busquemos de Dios y alabemos a Dios con todo el corazón ¿cuánto dicen gloria a Dios hermanos? y vale la pena cuando caiga este Dios te amo te amo te amo pero lo decimos con el corazón que el Señor nos bendiga y si Dios así lo permite en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén tiempo a mi hermano